Buenas a todos, soy Zeu y esta es la última vez que voy a usar la cuenta que me dejaron el 18-55 y vamos a abrir los cofres que tiene ahorrados aquí, vamos a abrirlos todos para ver que toca, a ver si tenemos suerte como vemos tenemos bastantes llaves ahorradas, tenemos bastantes cofres aquí ahorrados, entonces vamos a abrirlos todos y a ver que es lo que sale a ver si tenemos suerte o no, esto lo vamos a abrir, esto no es gran cosa, bueno, estos son bastante buenos así que vamos a abrirlos, el tesoro de la reina, ¿debería tocar alguna escultura legendaria genérica? debería, con 994, a ver, vamos a verlo pues no, bueno, 304 de celda, para sacar crédito, y bien, tenemos la llave, que vamos a empezar por la llave del soberano vamos a ir a la taberna legendaria y vamos a abrir la llave del soberano, a ver que es lo que nos toca bueno, vale, 4 esculturas ahí nos han dado bastante, a ver si podemos comprar por lo menos una cabeza más y una llave y vamos a abrir otras llavecitas, a ver, mira, 10 cabezas de Teodora, bastante bien la verdad el nada, una estrella no nos vale de mucho, una cabeza de Harald bastante bien y aceleradores, bueno, ahora vamos a abrir las otras llaves vamos a la taberna, a reclutar bien, vamos a abrir estas, las gratuitas primero todas las gratuitas primero y ahora ya vamos por lo bueno, vamos a empezar primero por las plateadas que las abrimos todas de golpe y bueno, para ser llaves plateadas, pues bueno, ya sabéis, cabezas épicas, azules, bueno lo importante en las llaves plateadas son más que nada aceleradores que podáis sacar que bueno, para lo fácil que se consiguen las llaves están bastante bien ahora vamos a abrir las de materiales primero lo que menos nos han dado es hueso, con lo cual bien porque siempre nos va a tocar algo de hueso y de legendario hemos visto que nos tienen dos de la noche eterna que está bastante bien, es de las mejores piezas de infantería 12% de infancia, está muy bien entonces, bueno y ahora vamos a abrir lo bueno que son 420 legendarias y a ver que toca espero que tengamos suerte porque como toquen cosas malas a ver bueno, y la verdad que nos hemos llevado 26 de Ragnar de Mulan está bastante bien nos hemos llevado 33 las que son malas son las de los comandantes que ya tenemos maseado con lo cual, bueno que son bastante la verdad, pero bueno es lo que hay y estoy viendo muchas de Federico de Martel las que más me hubiesen interesado aquí o las que me hubiesen interesado en esta cuenta son las de Mulan, yo creo pero bueno, vamos a ver los comandantes puede subir una habilidad a Julio César pues le subimos una habilidad ha subido la buena bueno, está bien y como vemos creo que ya no podemos subir ninguno más ah, Mulan podemos subirla bastante bien la verdad es que la verdad es que Mulan rentaría que fuese o la última o la segunda habilidad así que nos la podemos jugar a ver si nos toca la última o subir la segunda vamos a subir la segunda porque va a estar complicado que toque la última así que mejor nos la jugamos y subimos la segunda ahí estaría y hemos invocado a Ragnar que le ponemos a primera habilidad el 2 y aquí tenemos a Teodora bueno, pues este sería el vídeo un vídeo cortito abriendo un montón de llaves y la verdad dando las gracias a Saka que me dio esta cuenta para jugar con el 1855 y nada era solo eso un vídeo rapidito abriendo llaves y que espero que os guste y nos vemos hasta luego agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez El Osteactío Robber Lácter Luima Kamu Saka Encito Kevin09 y Lira